Los docentes de ULAPES también fueron efectivizados. En el sexto aniversario de la Delegación ULAPES de la Universidad Nacional de La Rioja, se entregaron certificados de efectivización a los docentes, una mención para todos los graduados de la institución y un certificado especial para los exdelegados. En ese mismo acto anunciaron que quien estaba a cargo de la Delegación de ULAPES Aniceto Romero dejará de serlo en esa localidad para asumir como delegado de OLTA. Participaron las máximas autoridades de la Casa de Altos Estudios, del Departamento y autoridades eclesiásticas. El rector, Fabián Calderón, destacó el compromiso de la institución para darle estabilidad a los docentes y dijo La mejor universidad es la que puede ampliar los derechos de los trabajadores. ¡Gracias!